Bueno, ahora sí les damos una cordial bienvenida a esta sesión de SG Virtual 7ª edición, titulada ¿Cómo convertirse en un tester de verdad? Está a cargo de Miguel Ángel Meléndez Hernández, quien es ingeniero en tecnologías computacionales por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con maestría en administración de TI de la misma institución. Ha sido tester en los últimos cuatro años, involucrado en proyectos relacionados a dominios de internet, direcciones IP, extensiones DNSSEC, facturación electrónica, entre otros. Y bueno Miguel Ángel, te cedo el micrófono para que demos inicio a la conferencia. Perfecto. Bueno pues antes que nada agradecer, agradecer a todos los asistentes por inscribirse a la conferencia, ¿no? Y pues a quienes están aquí por error, pues pedirles que no se vayan porque a lo mejor son mayoría. Y entonces no se va a poner padre. Bueno ya me presentaron, mi nombre es Miguel Ángel Meléndez, mis amigos me dicen Mike, y mi mamá cuando estuvo uno me dice Jesús. Y pues bueno, empecemos. El objetivo de esta conferencia es compartir algunas lecciones aprendidas que me han ayudado a encontrar una gran pasión en la profesión de testing, en la profesión de un ingeniero de pruebas. Y pues la idea es compartirla con ustedes, para ver si ustedes también le pueden encontrar ese mismo cariño, ¿no? Una pequeña indicación, estén por favor ahí pendientes del chat. De pronto les pediré algunas participaciones para que me ayuden a hacer esto un poco más dinámico, que no se trate nada más de que yo esté hablando aquí. Y pues como ya ha mencionado Karen, las preguntas y respuestas las vamos a tener al final ahí. Si no, van a estar toda mi información de contacto. No se trata de que solo sea esta sesión, sino que se queden con la información de mi contacto por si tienen alguna duda en cualquier momento, ¿no? Entonces pues ya con eso podemos empezar. Primero les quiero platicar un poquito qué es el testing para mí, empezando con qué es el testing para otras personas. Entonces, ¿qué es el objetivo del testing? Primero pues hay una pequeña descripción que dice, es un proceso de ejecución de un programa de software para demostrar que el mismo es libre de errores. No se quedaron ciegos, no me equivoqué en el tamaño de la fuente, es que en realidad la puse pequeña para que no le hagan mucho caso. Esa es una definición muy comercial y es una falacia completa. No existe software libre de errores. Entonces, quien piense que esto es posible, está en un gran error. Entonces, por eso es que la puse ahí pequeña. Digo, hay que mencionarla, pero no va por ahí. Luego viene la definición de Wikipedia. Dice, son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva independiente sobre la calidad del producto a la parte interesada o stakeholder. Esta es una definición básica y pues nos deja como el objetivo principal basado en la exploración. Después viene la IEEE. La IEEE dice que es un proceso en el que se pone en funcionamiento un sistema o componente bajo ciertas condiciones, observar o registrar resultados y hacer una evaluación de algún aspecto del sistema o componente. Ya aquí se habla de diferentes tareas. Se habla tanto de una exploración como de una evaluación. Ya de una comparación ante un concepto que nosotros tenemos como calidad en este caso. Un poco, algunas otras definiciones. Por ahí viene la de la IEEE, ya un poco más estudiada. Habla sobre un proceso que consiste en, bueno ahí lo pueden leer, son diferentes fases en el desarrollo de software. Habla de una clara inclusión de procedimientos, de productos, de requisitos especificados, como ya lo menciono. Sin embargo, siento que le falta aún la parte de un objetivo, de un para qué, para qué todo esto. Nos vamos a un lado opuesto con James Back, no sé si algunos de ustedes lo conozcan. Pero James Back nos dice que el testing es el proceso de comparar lo invisible con lo ambiguo para evitar que lo impensable le pase a lo anónimo. Si se fijan, todas estas frases tienen que ver con la parte de una incertidumbre, de una incertidumbre en un proceso de desarrollo de software o en la funcionalidad de algún producto. Entonces, pues por ahí comparto algunas cosas con James Back en la cuestión de que sí, pues se agrega certidumbre de una forma. Les comparto una definición que yo he podido aprender, he podido ayudar a mejorar en mi equipo. Bueno, antes que nada, tengo que agradecer a Raúl Ramírez, la verdad mucho de esta presentación. Muchos de los conceptos que les voy a mostrar aquí los he aprendido de él y pues nos ha sido un gran honor haberlo tenido como tutor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la destrucción de una ilusión, con el objetivo de encontrar un problema en una percepción equivocada. ¿Qué es el testing? Es ese conjunto de actividades dentro de un proceso de desarrollo de software que nos orientan a demostrar la presencia de defectos. Porque para eso estamos aquí. Los testes estamos para encontrar errores. No estamos para asegurarnos de nada y no estamos para verificar nada y no estamos para validar nada. Eso también son habilidades y son actividades de un departamento de aseguramiento de calidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el testing como tal y el objetivo como tal de un tester tiene que ser el de encontrar errores. La parte de destrucción de ilusiones a lo mejor puede sonar así como que malvada, ¿no? Pero en realidad no. O sea, aunque nosotros trabajamos en la destrucción de ilusiones, una ilusión es una mala percepción de algo. Imagínense que alguien cree que un pedazo de software funciona. Nosotros estamos aquí para demostrar que eso no es así y para demostrar que tiene errores. Entonces, estas ilusiones las vivimos día a día. Son suposiciones, se le llama a veces que nos, ¿cómo decirlo? Que nos tienen tranquilos con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, un escenario sencillo. ¿Cuántos de ustedes están completamente seguros, sobre todo los que no están en su casa, que su puerta, la puerta principal de su casa no está abierta? Es una ilusión que nos tiene tranquilos. Sin embargo, no tenemos nada por confirmarlo, o al menos muchos no tendremos nada por confirmarlo. Entonces, precisamente, imagínense que tuviéramos un tester que nos esté diciendo si está abierto o no está abierto, que nos esté diciendo si hay humo o no hay humo. Los indicadores de humo que vemos en los edificios son una buena metáfora para un tester. Sobre todo porque un tester levanta la mano cuando todo se está incendiando, pero no es su deber apagarlo. Entonces, me gusta mucho esa metáfora. Entonces, pues eso es para mi testing. Y, pues ya que vimos qué es testing, vamos a ver un poquito de cómo va en el mundo. Hay un reporte que se llama World Quality Report, que hace HP junto con otras dos organizaciones. Llevan ya cinco años haciéndolo. Y aquí rescaté algunos puntos relevantes de esta parte. Empezamos con buenas noticias. Y las buenas noticias es que testing va en subida. El presupuesto destinado a testing aumentó el año pasado de un 18% a un 23% en las organizaciones, en el presupuesto de TI. Entonces, es algo por lo que debemos alegrarnos, la verdad. Se invierte más en equipos centralizados en la parte de testing. Quiere decir que, pues también, ya las organizaciones se dieron cuenta de que un equipo centralizado, a quien se le puede dar toda la información, va a conocer la forma de agregarlo en muchos aspectos de un producto, no solo en la cuestión tecnológica, sino también de negocio y de cualquier atributo no funcional de un producto. Los ambientes de prueba también es, en realidad, una parte relevante porque muchos de nosotros es algo con lo que batallamos. No sé si por ahí hay atestos que nos puedan compartir si alguna vez han tenido que probar en producción, porque no tenemos ambientes. Entonces, también es buena noticia que estos ambientes de pruebas van creciendo. Sí, por ahí ya salieron algunos. ¿Cuáles son las malas noticias? Bueno, las malas noticias es que testing sigue llegando tarde. De las encuestadas, que fueron 1.500 organizaciones aproximadamente, 45% de las empresas encuestadas involucran a testing hasta que la fase de codificación está terminada. Entonces, pues, todos sabemos que mientras más tarde se encuentren los problemas, más cuesta corregirlos. Entonces, es algo con lo que tenemos que luchar. Ahí como testers, pues, hay que colarnos. Hay que colarnos en las sesiones de requerimientos, hay que colarnos en las sesiones de análisis, en las sesiones de diseño, porque desde ahí podemos ayudar. Y si encontramos problemas desde ahí, vamos a ahorrar muchos costos a la organización. Entonces, este es más o menos el estatus de testing, o al menos algunos de los hechos que tengo en la cuestión de testing en el mundo. Y, sinceramente, pues, les dejo ahí como tarea ver cómo están estos mismos hechos en alguna de sus organizaciones. Entonces, ¿qué necesitamos para el testing? Vamos con algunas competencias que yo he podido encontrar esenciales en cualquier tester. Primero vamos con tres esenciales que son la curiosidad, la creatividad y el pensamiento lateral. La curiosidad nos sirve para siempre estar preguntando sobre el status quo de las cosas. Nada se puede mejorar si a nadie se pregunta si es factible hacerlo diferente, si es en realidad útil lo que estamos haciendo. Y, no sé, todas las preguntas que se les puedan ocurrir, ¿no? Si está bien hecho, si va a funcionar, si cubre una necesidad, si puede hacerse diferente, ¿no? Para quien es y demás. Entonces, esa parte es en realidad relevante. También la creatividad nos ayuda a descubrir escenarios que no se le ocurren a la persona que lo implementó. Y, de hecho, en esta parte, entre la creatividad y el pensamiento lateral, está la principal diferencia entre desarrollo y testing. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en los escenarios que no se le ocurrieron a la persona que los implementó. Pero, de ninguna manera, debemos esperar que a esta persona se les ocurran. ¿No? Estos escenarios se van a llegar a ellos por un proceso diferente de pensamiento, por un proceso de pensamiento lateral y no de un pensamiento lógico, que normalmente es una de las habilidades esenciales de un desarrollador. Entonces, esta parte es la que, en colaboración con desarrollo, nos puede ayudar a de verdad mejorar un producto. No, debemos aceptar el error como un proceso natural. El software lo hacen humanos. Entonces, pues, inherentemente tiene errores. Empezar a pensar en un software libre de errores, sería pensar en contra de la naturaleza misma de los hombres. Entonces, sí llevamos la de ganar. Siempre habrá errores y tenemos que ir a encontrarlos. Otra habilidad bien relevante es el pensamiento crítico. ¿Cómo nos ayuda esto? Bueno, con las anteriores, con la creatividad, con la curiosidad y con el pensamiento lateral, vamos a tener una amplia gama de escenarios o de pruebas que nos van a ayudar a pensar en diferentes formas de probar un producto. Pero el pensamiento crítico nos va a ayudar a encontrar cuáles de esas de verdad agregan valor a un producto. Ahora sí que cuestionarnos todo para saber si en realidad es importante ir a generar todos estos escenarios de prueba es lo que nos va a ayudar a asegurarnos que el valor se está agregando. Y les tengo un escenario simple de pensamiento crítico para que me ayuden a resolverlo. Bueno, a continuación tengo un ejercicio y ahora sí estén ahí pendientes del chat porque el primero en resolverlo se gana 5 mil puntos. Venga, un bate y una pelota de béisbol cuestan 1 a 10 en total. El bate cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Luego, luego. Todos esos están mal. Si la pelota costara 10 y el bate cuesta un dólar más que la pelota juntos costarían 1 a 20. Así es, por ahí salió Gustavo con puntos. ¿Puntos 5? No, tampoco es punto 5. ¿90 tampoco? A ver. Venga, venga. Son 5 centavos de la pelota. 1.8 mil está bien cerca. Así es, ahí salió Antonio Reyes con puntos 0.5. Son en realidad 5 centavos. Pero precisamente este problema está diseñado para que nos equivoquemos. Este problema está diseñado para que nuestro sistema 1, no, hablando de los sistemas, nuestro primer sistema que tiene que ver con el instinto o con la reacción, por así decirlo. Es un sistema no complejo. Entonces, este tipo de cosas son en las que caemos al no usar un sistema crítico. El sistema crítico tiene más que ver con la reflexión y más que ver con un proceso complejo de análisis. Entonces, este... Tengo por aquí otro problema para los que son testers. Les tengo un escenario. Por accidente, ¿tienes dispositivo que utilizo para hacer cálculos matemáticos? Si quiero probar que sigue funcionando, ¿qué pruebas harías para lograr este objetivo? También, a ver, ayúdenme aquí en el chat. ¿Cómo le hacen para probar? Para probar que sigue jalando. Lo prendes. A ver. Hay que prender el dispositivo. Hay que presionar el botón de encendido. Un cálculo sencillo. Encenderlo y probarlo. Hacer operaciones. Realizar un conjunto de operaciones con distintos operadores. Hacer cálculos. Lo de hacer. Hacer operaciones. A ver, nada más. Activar el dispositivo. Conectar el dispositivo. Revisar la pila. A ver si no se rompió la pantalla. Entonces, pues, a ver si conectar el dispositivo. Presionar el botón de encendido. Revisar la pantalla. Perfecto. Que el LED despliegue los cálculos. Excelente. Todos estos están súper bien las pruebas. Ahora les quiero compartir el dispositivo que utilizo para hacer cálculos matemáticos. Ese es el dispositivo que utilizo para hacer cálculos matemáticos. Entonces, pues, ¿dónde está el botón de encendido? ¿Cómo lo prendo? ¿Dónde están las pilas? ¿Dónde está el LED de encendido? ¿Dónde está la pantalla? Este, otra vez, volvemos a lo mismo. El pensamiento o el sistema uno nos deja ser re engañados. ¿Por qué? Porque no nos preguntamos lo que hay alrededor. No nos preguntamos por qué estamos en realidad probando algo. Y con esto no vamos a poder agregar valor. Entonces, pues, se los dejo ahí para reflexión de siempre tratar de cuestionar por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y qué es lo que vamos a... ¿Con qué es con lo que vamos a estar tratando? Otra competencia importante es la colaboración. Y aquí, este, es una de las lecciones más grandes que me ha dejado testing. Y es que la relación más complicada que un tester puede llegar a tener es la relación que tiene con desarrollo. ¿Por qué? Porque a mí como tester me toca decir que el bebé está feo. Y aunque se escuche raro, pues sí. Sí, este, el desarrollador hace su trabajo, el desarrollador crea, el desarrollo es un proceso muy creativo, es un arte, y pues se encariña, ¿no? Entonces, si a mí me toca decir que el bebé está feo, pues a lo mejor no se puede ver bien. Pero no, hay que entender que yo no voy en contra de las habilidades de ningún desarrollador, yo voy en contra de un sistema. Bueno, aquí es importante hablar de la confianza. Yo, como tester, no puedo confiar en ningún desarrollador. Y desde ahí ya me pone el camino medio complicado. ¿Por qué? Porque el hecho de confiar en los desarrolladores me va a hacer que deje de hacer pruebas, me va a hacer que deje de pensar en escenarios, me va a hacer que no busque esa evidencia que yo necesito para ver si algo, si un escenario es o no válido. Entonces, no puedo confiar en los desarrolladores. Ojo, no puedo confiar en un sistema, sí, en los desarrolladores que los sistemas hacen. Y es un reto bastante grande. Y las malas noticias son que se pone peor aún. ¿Por qué? Porque no solo no puedo confiar en los desarrolladores. También tengo que invitar a los desarrolladores a que no confíen en mí. Tengo que invitar a los desarrolladores a que hagan las cosas como si yo no fuera a checarlas, ¿no? A que hagan las cosas de la manera en que estén más orgullosos posible. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma vamos a poder lograr el nivel de calidad más alto en un producto. Entonces, no confiemos en los desarrolladores e invitémoslos a que no confíen en nosotros. Porque esa es la mejor forma de llegar a productos de alta calidad y a productos de los que estemos orgullosos de liberar. ¿Vale? Entonces, bueno. La parte del contexto. El contexto es importante. Solamente conociendo el contexto. Ya vimos un poco esto. El tester puede agregar valor. ¿Qué es el contexto? Hay una cantidad enorme de factores que tienen que ver con el contexto. Puede ser en qué ambiente va a estar el producto. ¿Quién lo va a usar? ¿Cuántas veces lo va a usar? ¿Qué tan a menudo lo va a usar? ¿Cuál es la necesidad que se está atacando con este producto? ¿Sobre qué tecnología está implementado? ¿Cuáles son los riesgos conocidos del producto? ¿Cuáles son los riesgos conocidos del proyecto? Son una cantidad enorme de factores que giran en torno a un producto. Factores de contexto. Y aquí les tengo buenas noticias. Porque un tester de verdad puede agarrar cualquiera de esos factores y agregar valor. Entonces, aprendamos a conocer ese contexto y a poder encontrar el valor. A ver, ¿los demás si me escuchan o no? Ah, perfecto. Entonces, el testing es aprender y el testing es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que a veces me va a tocar aprender de cosas que no tienen nada que ver con testing, ¿no? A veces me va a tocar aprender de, no sé, procesos administrativos. Me va a tocar aprender de facturación electrónica, como me ha tocado. Me va a tocar aprender de cosas que ni siquiera tienen que ver con tecnología, como procesos financieros. O no sé si alguien ha trabajado alguna vez con sistemas que tienen que ver con la parte contable. Y pues yo no sabía nada de eso, ¿no? Pero me toca aprender, ¿por qué? Porque solamente así voy a agregar valor. ¿No? Si no, ¿cómo voy a interpretar, por ejemplo, las salidas que va a tener un sistema? Entonces, el testing es multidisciplinario. Hay que también acordarnos que, aunque un producto que a mí me llega, sea parecido a uno que ya probé, jamás será el mismo. Y aquí yo siempre tengo un indicador. Si yo no estoy aprendiendo algo mientras estoy probando, quiere decir que no estoy agregando todo el valor que yo sé que hubiera podido agregar, ¿no? O cuando ustedes no estén aprendiendo algo en testing, quiere decir que no están agregando todo el valor que podrían agregar. Entonces, hay que cambiar esa perspectiva. Algo se nos está pasando. Hay que ponernos a aprender y de esa forma agregar ese valor que nos falta. ¿Qué otra cosa? El testing basado en riesgo. Este es en realidad... Bueno, todos los temas anteriores son temas bien extensos, pero el testing basado en riesgo es alertar. Es alertar ese riesgo, es extrapolar, por ejemplo, el riesgo que nosotros estamos viendo y platicarlo ahora sí como de la peor manera posible para convencer a los demás de que esto es un riesgo y de que podamos mitigarlo. No, es simplemente eso. Por ahí hay una película de Pixar, Los Increíbles, quien lo haya visto, se acuerda que hay una frase que dice que cuando todo sea super, entonces ya nadie va a hacerlo. Y eso tiene que ver con el testing basado en riesgo. ¿Por qué? Porque debemos tener un ojo clínico para detectar lo que es un riesgo y lo que no. Debemos saber diferenciar qué es lo que sí tenemos que probar y qué es lo que a lo mejor podemos dejar pasar. A lo mejor es un producto que ya ha pasado muchas veces por testing y no será necesario probarlo. Pero ¿qué pasa con los productos nuevos, por ejemplo? Esos tendrían que ser de alta prioridad. Entonces, algunos tips esenciales es priorizar los artefactos, ver qué sí se va a probar y ver qué no se va a probar. Priorizar las pruebas también. ¿Cuáles pruebas son las que tengo que ejecutar primero? Alinear tus pruebas a una estrategia de pruebas y si no tienes una estrategia de pruebas, consigue una. Alinear tus pruebas a una política de calidad y si no tienes una política de calidad, consigue una. ¿Para qué? Ya lo vimos antes. ¿Para qué probar sin una guía? ¿Para qué probar si no sé para qué estoy probando? Esa parte es importante. No hay que probar nada más porque nos dicen que corramos ciertas pruebas sobre un sistema y decir si funcionó o si falló o si el resultado esperado es igual al resultado actual. No tiene nada que ver con eso. Entonces, Testing versus Checking. Esta es la parte que mencionaba al principio. Hay que entender la naturaleza de estas dos tareas. Mientras que el Checking tiene que ver con la confirmación de que los requerimientos están ahí, por ejemplo, con la validación y la verificación de que un sistema está bien hecho y se está bien hecho el sistema que se debería hacer, por ejemplo. El Testing tiene que ver más con la exploración, con el descubrimiento, con la investigación. El Testing es la parte creativa. El Testing también es la parte destructiva, ¿no? Como ya lo estábamos viendo. Entonces, por ejemplo, aseguramiento de calidad. Testing no es aseguramiento de calidad. Y Checking podría serlo. Esta es una frase de Michael Bolton. ¿Por qué? Porque en realidad estos dos factores nos pasan mucho. Que son actividades de la vida cotidiana del Departamento de Seguramiento de Calidad. Pero debemos conocer la naturaleza de cada una de estas aplicaciones para entonces poder saber qué sombrero nos tenemos que poner para pensar, ¿no? Checking es la parte de un pensamiento crítico, por ejemplo. También Testing es mucha parte de un pensamiento creativo. Entonces, pues, ¿cuál es el rol del tester? ¿Qué pasa si el bebé está feo? Pues, alguien tiene que decirlo. Así de sencillo, ¿no? Nosotros debemos estar aquí para encontrar todos estos problemas. Y si el bebé está feo, alguien tiene que decirlo. ¿Qué es la dualidad del tester? Bueno, pues, de repente hasta paradójico es nuestro rol. A veces, como ya lo mencioné, en nuestro trabajo es encontrar errores. Entonces, ¿qué pasa si estoy encontrando muchos errores? Bueno, quiere decir que estoy trabajando sobre un sistema de baja calidad. Entonces, estoy encontrando muchos errores, me siento bien, pero me doy cuenta que el sistema es de baja calidad, me siento mal. O sea, ¿cómo se debe sentir un tester si encuentra muchos errores? ¿Cómo se debe sentir un tester si encuentra pocos errores? ¿Quiere decir que el sistema que voy a liberar es de buena calidad? ¿O quiere decir que no estoy haciendo mi trabajo? Entonces, por ahí de repente tenemos ahí una dualidad del tester. La parte de Storytelling es también muy relevante. La parte de, como ya les había mencionado, nosotros somos los que contamos esas historias de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos en esta fase de nosotros armar todos esos escenarios. Y si esos escenarios nos llevan al caos, tenemos que contarlos de manera tan convincente que sean mitigados. Estar a nuestro lado buscar la forma de encontrar todos estos escenarios. ¿Qué pasa también con la ética del tester? Aquí les comparto algunas de las premisas que yo como tester tengo en mi código de ética. Y es evitar estas suposiciones, es alertar a tiempo, es reconocer el testing como un proceso creativo. El testing es un esfuerzo en encontrar un error. Si estamos haciendo otra cosa, si estamos confirmando algo, estamos haciendo checking, no estamos haciendo testing. Buscar esa evidencia, la confianza. Y pues reconocer el error como un proceso natural. Cuando reconozcamos todos el error como un proceso natural, va a ser muchísimo más sencilla la colaboración entre todos los participantes de un proyecto. Entonces, pues un par de tips que les puedo dejar es nunca dejes de cuestionar y no confies en nadie. Ya dejé que la parte de la confianza, no se trata de no confiar en habilidades de las personas, sino de no confiar en ciertos sistemas, ciertos procesos, o ponerlos a prueba. Este tipo de situaciones son las que nos ayudan a cambiar esa psicología con la que vemos las cosas. Solamente así vamos a poder hacer mejor nuestro trabajo. Si creen que son pocos tips, aquí tengo otros tantos. Son 99 cosas que hacer para ser un mejor tester. Y aunque suene chistoso, es en realidad una imagen real. Por ahí vienen cosas como leer blogs, escribir un blog, practicar el testing, aprender lenguajes de programación, seguir a los expertos, participar en comunidades, poner atención a los detalles. Una cantidad innumerable de... No, no innumerable porque son 99. De cosas por hacer. Este está un poco chusco, pero me parece bien relevante. Sí, ahorita les pongo la liga. Pero con esta es con la que yo me quedo. Si no te estás divirtiendo en test, no lo estás haciendo bien. Esta es una frase que la escuché a Julie Gardiner, una tester bastante reconocida en SQE, por ejemplo. Y me parece bien relevante. O sea, si no te estás divirtiendo en testing, no lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque testing es creativo. Testing es un... Se trata de cuestionarse. Testing se trata de destrucción. Testing se trata de aprendizaje. Entonces, pues, ¿qué no hay de divertir en eso? ¿No? Si lo estamos haciendo bien, nos deberíamos divertir. Si no nos estamos divirtiendo, es que algo nos falta por hacer. Entonces, pues ya como... En realidad ya es más o menos lo que tenía que compartirles. Entonces, les dejo algunos datos importantes de lo que me ha ayudado a mí a mejorar mi carrera como tester. Y es, pues, seguir a los expertos. Seguir a Michael Bolton, seguir a James Back. Estos dos primeros escriben muchísimo sobre testing. Comparto muchas de las ideas que ellos tienen. Y son, en verdad, grandes lecciones las que pueden aprender en sus blogs. Eric Jacobson, igual. Tiene un blog ahí sobre testing. Ticking Minds y Testing Circus. Estas ya son más comunidades. Ticking Minds en Estados Unidos y Testing Circus en India. También pueden verlos. Y, pues, ¿por qué no? Unirse a nuestra comunidad. Este, yo soy parte de una comunidad que se llama Tester MX. Pueden ver por ahí algunos posts en blogs, este, cosas en Facebook. No, no ganamos absolutamente un peso con esta comunidad. En realidad no tenemos ninguna publicidad. Lo hacemos nada más por el amor al arte. Este, y, pues, si son bienvenidos, pueden compartir ahí sus experiencias, pueden compartir sus ideas, pueden hacer sus preguntas. Este, ahí habrá alguien que se les pueda apoyar. Algunos libros que recomiendo son el Arte Software Testing. Dos libros de Edward de Bono, de pensamiento lateral y los seis sombreros de pensamiento. Y un libro de Ken Kainer. Él es profesor en Estados Unidos y es el Testing Computer Stafford. También es básico en la parte de testing. Y, pues, ya, en realidad acabé. Acabé rápido, acabé antes. Este, a lo mejor nos queda para más dudas. Hola, Miguel Ángel. Mira, voy a iniciar un chat privado contigo para irte haciendo llegar las preguntas que nos hicieron. Perfecto. 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 Dice, si se escucha todavía bien, ¿verdad? ¿Qué opinas del crowdtesting? Crowdtesting depende en qué fase, en qué fase del testing esté. Yo estoy convencido de que para que un equipo de testing agregue el valor, se le debe prestar toda la información necesaria. Crowdtesting no lo recomendarían en etapas tempranas, por ejemplo, de un producto. O no lo recomendaría para productos críticos, ¿no? Si lo que quiero es, no sé, que una aplicación sencilla, web o móvil, pueda ser usada por muchas personas, pues, crowdtesting es una gran herramienta. Sin embargo, yo estoy convencido de que el tester debe tener toda la información a la mano, ¿no? Y muchas veces esa información puede ser incluso una estrategia de un negocio, una estrategia comercial. Puede ser acceso hasta la cocina, hasta la base de datos. Entonces, por ejemplo, crowdtesting no se le puede dar todos estos permisos, ¿no? A la gente. Entonces, este, si es bien útil, ¿no? Todas las herramientas son útiles y a alguien le sirven. Pero esa es mi percepción del crowdtesting. ¿Testing en sistemas embebidos? Pues, pues, no. En sistemas embebidos. Solo he trabajado en testing, en aplicaciones móviles, en aplicaciones web y en aplicaciones de bajo nivel. Hablándose de capas, capas de, por ejemplo, como ya les mencionaba, en las capas de DNS, en el firmado de zonas con DNSSEC, pero no, la experiencia en sistemas embebidos no tengo. Dice, ¿qué herramienta de testeo recomiendas? Por ejemplo, para estrés en sistemas. He pasado por algunas herramientas como JMeter. Conozco herramientas como... Ay, la de HP, LoadRunner. Aquí sí es una opinión personal. Generalmente trato de ir primero con herramientas de open source. No porque ahorra dinero, sino porque hay a veces una comunidad más grande de soporte y cualquier duda que tengas ya la da alguien más y ya tiene por ahí algún post. Pero, pues, son las herramientas que he conocido. Dice, ¿qué certificación recomiendas para el rol de tester? Bueno, pues, algunas de las más conocidas son la ISTQB. Si tienes forma de... O si tienes la oportunidad de llevar estas certificaciones, en realidad agregan valor en la parte de... Pues, que también estás haciendo las cosas. Por ejemplo, ya este es un caso particular, hay certificaciones también en elementos no funcionales, ¿no? De un producto. Hablando ya, por ejemplo, de una certificación como hacker ético, hablando de una certificación en la parte de redes, hablando de una certificación en algún... en algún... lenguaje de programación. Storytelling, perdóname. Es contar historias. Es... Es solo eso. Es la parte de cómo contamos las historias. Sí. Dice, ¿el tester participa en la fase de codificación? Pues sí. Aquí, durante la fase, por ejemplo, si el testing se hace de manera temprana, nosotros vamos a tener las necesidades, porque también hay necesidades de codificación en la parte de testing. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un producto que necesita automatización de pruebas? Mientras está codificando, la parte de testing puede ir empezando la codificación de sus pruebas automáticas, ¿no? Entonces, si colaboramos de manera adecuada con los desarrolladores, podríamos lograr tener un set automatizado de pruebas, justo cuando la codificación acaba de terminar, eso, imagínate cuánto tiempo ahorra. Entonces, sí hay tareas que hacer en la parte de testing, en la fase de codificación. Y anterior. Beatriz. Salvador pregunta, ¿qué recomendación me puedes dar para evitar tener problemas con los programadores a la hora de realizar retroalimentación? Ay, esto es bien, esto es bien, esta pregunta está bien complicada, Salvador. En realidad, pues, a invitarlos a también reconocer, reconocer que nuestro objetivo es la colaboración, que nuestro objetivo es lograr un mejor producto, ¿no? Reconocer ese error como proceso natural y, pues, dejar claro que nosotros no estamos para cuestionarlos a ellos. Nosotros vamos siempre en contra de sistemas y en contra de procesos. Nunca en contra de las personas. Entonces, pues, nada más eso, invitarlos a reconocer ese error como proceso natural y dejarles claro que nuestro objetivo va a ser la colaboración con ellos para mejorar la calidad en un producto. Este, ¿cuántos desarrolladores hay por aquí que sí lo entienden? No, no son, son más los que sí lo entienden, Salvador. No, no te pures tanto. Silvio pregunta, en promedio, ¿cuál es el salario de un tester y de qué depende? Pues, ahí sí, como salario, mejor, mejor te recomendaría ver, ver el, ver el, el, el que hace Software Guru. la verdad no me acuerdo del, del año pasado, este, pero no quiero decir un número porque, pues, nada más conozco el mío. Dice, Juan, en tu opinión, ¿por qué ser un tester y no un desarrollador o un ethical hacker? ¿Por qué ser un tester y no un desarrollador o un ethical hacker? Pues, porque son, actividades distintas. Si tienes un desarrollador y un ethical hacker, un producto no va a terminar con la misma calidad que si tienes un desarrollador o un tester y un ethical hacker. Este, no sé si me expliqué. O sea, el testing es necesario. Un ethical hacker no va a poder hacer lo que un tester hace y un desarrollador no va a poder hacer lo que un tester hace. Dice, Gustavo, ¿qué libro recomiendas para alguien que apenas está iniciando el testing? Lo mencioné, The Art of Software Testing y The Art of Software. Acabo de, de, enterarme que hay un libro que se llama Amabook. Y es, tengo muchas gracias de leerlo porque está, es hecho como si fuera un libro para niños. Este, entonces, pues a lo mejor por ahí, por ahí se puede empezar, ¿no? Para que no sea, para que no sea complicado. Dice, ¿podrían mencionar los conocimientos básicos que debe poseer un buen tester? ¿Conocimientos básicos? Siempre es deseable que tenga conocimientos sobre un lenguaje de programación. pero, les digo que es deseable porque muchos, muchos, este, muy buenos testers que, que he llegado a conocer no saben programar. La parte de la curiosidad, la parte de creatividad, la parte del pendiente lateral, esas son las verdaderas habilidades que un, que un tester debe tener para poder hacer bien su trabajo. La parte técnica dependerá de, ahora sí que del equipo. Los grandes, los grandes equipos, los líderes de grandes equipos hablan de testing como una bestia. Entonces, hablan de testing como, ya, ya un equipo de testing tienes que tener, perdón, perfiles muy distintos entre ellos. ¿Por qué? Porque, de todos hacen falta, o sea, dice, hace falta, este, los ojos, en atención al detalle, ¿no? De una bestia, hacen falta las garras de, pues, el que, el que le gusta un poco más el debate y meterse ahí en, 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 en discusiones fuertes para, para tratar de, de, defender un poco el, la postura de testing. Por ahí hace falta hasta la cola del, de león que anda ahí para todos lados y, no le mueva mucho, pero, perdón, no le sabe mucho algo, pero le trata de mover mucho a todo. Este, entonces, pues, sí, me ha tocado que se habla de, de testing como una bestia y de que se necesitan distintos perfiles, perfiles para, para esta, para este equipo, entonces, pues, ya dependerá de qué es lo que le falta a tu equipo. Será lo que tendrás que buscar en un, en un tester, ¿no? Dice, ¿en qué nivel de debugging corresponde a un tester? Ah, esta pregunta es buena. A veces, a veces, como tenemos el error, el error de que, como tenemos habilidades, este, ya avanzadas en la programación, este, queremos encontrar causas de un error. En mi opinión, el, la responsabilidad del tester va hasta reportar que el error existe y que el error es reproducible, ¿no? Si ya tú encontraste un escenario donde puedas reproducir un error y encontraste un escenario que, de una, de una falla, en un error, se me hace que hasta ahí llega tu, tu responsabilidad. Este, ¿por qué? Porque puede causar overhead si siempre tratamos de meternos en el, en el debugging para encontrar esa causa. y es complicado porque muchas veces es tentador, ¿no? Es tentador precisamente por la misma curiosidad de los testers, es tentador tratarse de meter más y más y más en todos estos procesos. Entonces, yo diría que no, que no al nivel de un desarrollador. Si nos puede ayudar el debugging a conocer cómo está implementado un sistema, pero yo no, yo no recomendaría, recomendaría pasar mucho tiempo, mucho tiempo en el código. Hay muchas otras habilidades que, muchas otras actividades, perdón, que deberíamos, deberíamos hacer. Hay que recordar que, que las pruebas no acaban, ¿no? Las pruebas siempre, ya sea un proyecto, ya sea una operación, ya sea lo que sea, siempre se detienen, las pruebas son infinitas. Entonces, si pasamos mucho tiempo en eso, podríamos, podríamos dejar de hacer actividades que, que a lo mejor estarían agregando más valor. No sé si hay otras preguntas por ahí. Ya no me las mandaron. ¿Qué software recomiendas para hacer pruebas en un sitio web? Pues depende de qué pruebas quieres hacer, si quieres hacer pruebas de funcionalidad, pues, Selenium, con Selenium puedes automatizar muchos de tus, de tus flujos de funcionalidad, si quieres hacer pruebas de, bueno, a mí me gusta mucho usar, este, todas las, todos los add-ons que me puedo encontrar, ya sea en Chrome o Firefox, algunos de los que más me han servido son Fiddler, por ejemplo. Con Fiddler te puedes brincar toda la parte de la presentación y moverle ahí directo a la, a la, a la, a la request, al request de, de, de sitios web. Entonces, este, está, está muy padre Fiddler para eso. Web Developer, este, herramientas que automatizan la parte de SQL Injection y la parte de CrossFit Scripting, en Firefox hay varios. y pues, no sé, DreamEater también nos puede ayudar en, en la cuestión de, de, de sitios web. Este, pero va a depender de para qué, qué tipo de pruebas vas a querer hacer. Esos son algunos de los que se me ocurren. Este, dice, ¿cómo hacer para cambiar la estadística del 45% de este testing temprano? ¿Cómo cambiar el pensamiento de las empresas y que vayan que el testing como una inversión y no como un gasto? Pues, como ya les decía, hay que, hay que colarnos. No, hay que, hay que, hay que buscar esos hechos que, que nos, que nos ayuden a demostrar que entre, entre más temprano podamos, podamos participar en un proyecto más bajo será el costo de los, de los defectos que nosotros podamos encontrar. Entonces, pues, no hay, ahí sí que no hay otra que con hechos. Hay que convencer de, de, de al menos empezar con, no sé, programas pilot o de empezar con, con, con un tester en una sesión de análisis, por ejemplo, este, se van a dar cuenta de que es bastante distinto una sesión de análisis o una sesión de requerimientos cuando hay un tester presente que cuando no lo está. nosotros como testers no, no nos contagiamos de, de todo ese va a salir bien. Nosotros como testers debemos, vuelvo a lo mismo, tener ese pensamiento crítico, siempre encendido, siempre alerta, siempre reflexionando para no contagiarnos de, de, de ese, de ese que todo va a salir bien que muchas veces con, con desarrollo o con clientes te pueden tener. Dice, ¿es recomendable que dos testers prueben los mismos escenarios? Sí. En mi opinión, sí es recomendable que dos testers prueben los mismos escenarios porque las, las intenciones pueden ser muy distintas, ¿no? Las habilidades de los testers pueden ser muy distintas, sobre todo, por ejemplo, cuando uno de estos testers ya pasó muchas veces por un mismo, por un mismo escenario, por un mismo módulo, es, es muy, es muy común que nos pase que nos ciclamos. Entonces, cuando, cuando dejemos de encontrar problemas y dejemos de encontrar errores en un módulo, cambiémoslo, cambiémoslo a, a uno de nuestros colegas, ¿no? Porque siempre una, una visión fresca, este, nos va a ayudar a, a encontrar otros, otros errores. Dicen, ¿qué herramienta recomendarías para empezar en la cuestión de automatización de pruebas? Ya lo mencioné, Selenium, Selenium es una herramienta, este, genial, Selenium es tan grande como tú quieras hacerlo, y de verdad es, es súper útil en la, en la cuestión de automatización porque puedes hacer cosas simples muy fácil, pero también tiene la robustez para llegar a hacer cosas bastante, bastante complejas, ¿no? Entonces, yo recomendaría empezar ahí con Selenium, además de que tiene una comunidad y un soporte de verdad impresionante. Dice, ¿qué herramientas de open source recomiendas para pruebas funcionales, Selenium es open source, JMeter es open source, este, ¿qué otras herramientas? Pues, no sé, por ahí está, hasta nuestro book tracker, ¿no? Hay que, hay que buscar un book tracker que no, que no nos, que no nos meta overhead, yo recomendaría, bueno, he usado mucho Bookzilla y me parece, me parece una herramienta muy útil y que no mete tanto overhead, que lo puedes configurar a como tú quieras usarlo y a las necesidades de tu equipo, entonces, son algunas de las herramientas que recomendaría en pruebas funcionales. Dice, ¿alguna documentación para matrices de prueba completas y funcionales? ¿Matrices es cobertura? ¿O qué son matrices? Este, si es cobertura, pues, sinceramente, a veces tenemos, esto sí, es una opinión personal, creo que a veces nos toca, este, creer más en la, en la herramienta que en la naturaleza de la actividad, entonces, yo mis matrices de prueba, este, las manejo en Excel y me sirve, este, no me he tomado overhead, tengo bastante controlado cuáles son los, la, la, la cobertura, perdón, no, matrices de prueba, pero, yo creo más en una idea, por ejemplo, de, de, de prueba más que casos de prueba, ¿no? A mí con, con dejar clara la parte de, la intención de una prueba, este, me es más que suficiente y no tanto poner todos los pasos que se necesitan, los prerequisitos, el resultado esperado y demás, entonces, yo sinceramente trato de, de enfocar mis esfuerzos en la naturaleza de la actividad y no tanto en la herramienta que voy a utilizar. ¿Cuáles son las habilidades de un tester? Pues depende de, depende de qué tester, este, pero, pues cuáles serían las debilidades de un tester? Confiar en la gente, confiar en que todo está bien, contagiarse de la felicidad de que todo va a salir bien, ¿no? Tal vez, dice, ¿cuál sería el mínimo de recursos para iniciar un equipo test, tanto personal como materiales? Conozco varios equipos de una persona de testing, este, en cuanto a personal, conozco, conozco varios equipos en varias organizaciones de un, de, donde el testing son ellos y ya, o sea, con eso empezaron y es un reto súper grande, es un reto que a mí me parece bastante atractivo, pero, pues con uno que quiera hacer las cosas diferentes se vale, este, porque si las empieza a hacer bien y si se convierte en un tester de verdad, va a poder lograr un cambio en las personas. de un minuto. Dínhamos... Gracias.